¿Cuándo cumplen años? El 6 de noviembre El 32 de julio ¡32 de julio! ¿No existe el 32 de julio? ¿Cuál es el carro favorito de cada uno? Un Ferrari Un Camaro de un Ferrari O un Mustang Aquí está otra pregunta ¿Quién de todos tiene novia? A ver ¿Por qué se pone nervioso? ¿Qué rollo plebada? Aquí estamos en un nuevo video Esta vez se va a tratar de nada más Y nada menos que Unas preguntas de los soñadores Ya me lo han estado pidiendo mucho Y aquí andamos al 100 Ahorita lo vamos a grabar Aquí vamos en camino para Los Ángeles Para con los soñadores Y esperen la siguiente estómago Donde ya vamos a estar Con todo el set de ahí Todos los soñadores Haciéndole las preguntas Saludos para toda la raza Y no olviden irme a seguir A mi Instagram Porque ahí pongo Para que me manden preguntas Y eso Y tomo en cuenta Algunas Aquí les voy a dejar Mi Instagram Y aquí andamos siempre Saludosos Aquí vamos a pagar la cenada Plebada aire nomás ¿Qué más pecho? ¿Quieres cenar? ¿Por qué no quieres? ¿No te gusta? ¿O no te gusta? Palita de pollo Ya no está la plebada aire Aquí andamos cenando A ver A ver A tu máquina loco A gusto A gusto Aquí estamos ya Vamos a empezar Con las preguntas Aquí los seguidores De insta Como ya les dije Ya me pusieron aquí Vamos a empezar A ver Una por una Vamos a ver ¿Qué tan atrevidas? Esa es la pregunta Que le hicieron los soñadores A ver A ver A ver Vamos a ir checando Una por una ¿Qué quieres ser de grande? Uno por uno Espérate ¿Qué quieres ser de grande? Mambo Pecho No sé No sabes ¿Tú Willy? ¿Eh? Ya sé ¿Qué? Albañil Albañil ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien como Willy? ¿Qué quieres ser como Mario? ¿Qué? Se quedó de ronda ¿Qué quieres ser? Ah Es carateca Carateca ¿Qué? ¿Qué Mario? Rápido Arre pues Arre pues No sé No sabes ¿Qué quieres ser compa Cori? Diga algo Que no sabe Cori Pues no sé ¿Eh? No sabe nada Bueno ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta ser? El Béis Fue jugador profesional El bolista profesional ¿Tú Miguelito? Fútbolista Fútbolista Tú Messi Agente secreto Agente secreto ¿Tú Brandon? Fútbolista ¿Tú valente? Fútbolista ¿Tú chumulero? Verdulero Verdulero Ya eres verdulero Pero tú eres dueño De la verdulera De la frutería ¿No? ¿O qué? ¿En qué Equipo profesional Le gustaría jugar? A ver Mamá Pecho De fútbol ¿A quién le va a dar? A la chiva A la chiva ¿Ano? ¿Ano? ¿Cómo se llama? A la América A la América Willy Se equivocó Un poquito ¿Tú más Pecho? ¿Cuál? ¿También? ¿Tú Mario? ¿También? Al Barcelona Al Barcelona Se fue más acá ¿Tú? ¿Yo chiva? ¿Tú también? ¿Tú porque eres el mini Messi? ¿Y tú? ¿Tú? ¿El Barça? En la selección mexicana Pero en la selección mexicana Y en el París ¿Está París? ¿Y tú? ¿Tú chico? ¿El Barça? A ver ahora Aquí está otra pregunta ¿Cuándo cumplen años? A ver A mi hijo es un mes ¿Tú mueve un pecho? ¿Tú mueve un pecho? No sabes No sabes ¿Tú? Un mes ¿Tú Cori? Al 30 de julio Ya casi viene ¿Tú? El 16 de noviembre El 31 El 32 de julio ¡32 de julio! ¡No hay! ¿No existe el 32 de julio? 31 31 Ah, se equivocó ¿Tú? El 17 de septiembre ¿Tú buenas? Ay, el 17 de febrero El 17 de febrero El 17 de febrero Uy, ya pasó A ver Aquí está otra pregunta ¿Quién de todos tiene novia? A ver ¿Por qué se pone nervioso? ¿Eh? Mira, el Willy ¿Tienes novia, Willy? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me lo digo Ah, no va a decir No va a decir ¿Tiene que decir, Willy? ¿A quién le gusta el azul? O si no la gorda que estaba ahí ¡Esa! 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 La de la rascada le gusta y dice O si no la gorda que estaba ahí A ver, Mapapecho ¿Cómo se llama tu novia? Unís Unís Un saludo para Unís La novia de Mapapecho ¿Unís o a Unís? ¿Cómo es Mapapecho? ¿Qué? ¿Tu novia, cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jessica Jessica ¿Nadie de ustedes tiene novia? ¿Tú me viste? El comparrango, comparrango tiene novia ¿Comparango tiene novia? ¿Cómo se llama? La mamio La mamio La mamio Una plebita de la diez Una plebita de la diez De la colonia que está aquí abajo Eso que unos tienen novia, otros no Pero la neta, yo he leído muchos, muchos comentarios Que el Cory tiene mucho pegue con las plebillas Muchas niñas comentan Es mi novio el Cory Que me gusta el Cory Que está bien guapo el Cory Mándales un saludo y un beso a todas las niñas que te escriben ahí Así nomás, compadre No hace rato, usted ya es artista Salúdala a todas Un saludo para todos mis novios A ver Willy Esta no es pregunta Pero dice El pedo es más grande que yo Es el problema Quiero que haga una carita a Willy No pregunta A ver Willy A la cámara A la cámara Venga para acá Compare A ver a la cámara Una carita Alol viejón A ver cuál sigue Cuál es que más Ya lo ha preguntado Y esta es para ser para compadre A ver ¿Cómo se crearon los soñadores? Tú me explicas Los soñadores Pues para empezar Viven aquí por tu cuadra Aquí en la calle Y acá Los conocimos Y empezamos a grabar con ellos Pero a la hora de ¿Cómo le vamos a poner? Yo recuerdo muy bien Que Valente me dijo Ahí cuando estamos Haciendo la casa club Mi sueño Ser futbolista profesional Me dijo una vez Le dije No, está perro en tu sueño Le dije Traíamos para eso La rola del soñador Promocionando Machín Y los players Todos la cantaban Entonces dije No sé Se le hace que escuchara Los soñadores Y todo Sí, 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 sí Fierro Y pum Así le pusimos Y de un día para otro Llegar a los soñadores Y subimos el primer video Con ellos Titulado soñadores Y la gente lo aceptó muy bien Y pues aquí andan los soñadores Porque tienen muchos sueños Los niños Y le vamos a hacer Vamos a ayudarlos A que lo cumplan Poco a poquito Y si se dejan Lo vamos a apoyar Hasta que cumplan su sueño Hierro La que sigue La pregunta que sigue Es A ver Esta Está cabroncita A ver ¿Quién Que se quita ¿A dos niñas has besado? ¿Y dónde las besaste? En el kinder En el kinder ¿Qué más? ¿Qué más? En el kinder ¿A ver? A ver ¿Tú también? Tú también ¿Dónde la besaste la niña? En el kinder también En el kinder también ¿Y a la que besaste hace poquito? ¿Quién fue? A la... ¡A la daña! A la daña ¿A la daña también la besaste? A ver ¿Quién más ha besado niña? ¿Nadie? Estoy muy calmado En el kinder era más calado Ahora el grande ya se ha pasado Pero si ha besado la yesiquita A la yesiquita también la besaste Y lo dice frente al cuñado Pero no en la boca Todavía ¿Cuál es el carro favorito de cada uno? Un Ferrari Un Camaro Un Ferrari O un Mustang ¡Un Mustang! ¿Cómo va a pecho? ¿Tú me vas a pecho? Un Ferrari ¿Tú me vas a pecho? Primero uno por uno ¿Tú me vas a pecho? El carro del Matito estoy El carro del Matito estoy ¿Cuál es de todo? ¿Cuál es de todo? ¿Cuál es de todo? El Corvette El Corvette ¿Y tú? No sé ¿Tú Cori? No sé No sabes ¿Pero piensan algo? ¿Tú? ¿Un Mustang? ¿Un Mustang? ¿Son como? Un Camaro ¿Un Camaro? ¿Tú? A ver, dilo ahí Un Mustang Una Sierra Un BMW Un Audi Un Challenger Y... Y... Y una Ram ¿Y un Bugatti no? Y una Ram ¿Y tú, Brandon? No sé Sí, quisiera tenerlo, pero... ¿Tú, Chemillo? ¿Qué carro es de tu? El Maxima ¿El Maxima? ¿El de Ponchuela? Sí Y el tuyo también Te voy a decir algo El Maxima ese Un día fue mi sueño Yo no tenía carro Y yo miré un Maxima 2015 Así de un modelo Cuando lo traían del año Negro Y dije No mames Algún día quise tener un carro Se me hacía algo imposible Y un día lo tuve Y ahora lo tiene Ponchuela Después lo va a tener Chimillo Sí, después yo te lo vendo Chimillo a ti Y aquí seguimos con las preguntas A ver, quedan tres preguntas todavía A ver ¿Piensan que van a ser campeones de la liga? Sí 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 Esa es la actitud Todo se puede Todo se puede Es imposible A ver ¿Cuál es el miedo de cada uno? ¿A qué le tienes miedo a tu Willy? Mi mamá con la chancla Ah, yo también Y mi papá con el cinto Venga tu madre Esos pitiados de los que ven el machín ¿Qué le tienes miedo? El cito de fierro ¿Algo que te da miedo mamá Pecho? Ah, ya sé La tarántula La tarántula Y su mamá Y su mamá y la tarántula Y tú Miguelito ¿Qué te da miedo? La chancla voladora La chancla voladora ¿A ti Chimillo qué te da miedo? Ah, el Chimillo le da miedo a su tío Cuando le pega bombazo Su tío Su tío Su tío Tello ¿Y a ti? Dame un cable ¿Un cable? Un cable así, un cable nomás Un puro cable Y una chancla Cuando te pegas Cuando te pegas Cuando te pegas ¿A ti? Yo la chancla voladora Un gancho voladora Un gancho voladora ¿Tú? ¿Qué te da miedo? Un chango ¿Tú Cori? ¿Qué te da miedo? El cinto El cinto ¿De tu mamá o tu papá? Mi papá De tu mamá A ver amigo, termina con las últimas preguntas Jálate No, yo le tengo miedo a la mano a mi mamá A la mano A la mano Una cachetabana, una nalgadona A mi casi que no me da miedo el cinto ¿Qué es lo que más les gusta de cuando graban vlogs? Todo 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 dice Willy No sé Divertirse ¿Es lo que más te gusta? Divertirte Que nos divertimos va Divertimos mucho ¿A ti qué es lo que más te gusta de cuando graban vlogs? Yo, yo Todo, pero di algo Algo en específico Yo, yo, yo A los toma fotos la gente Cuando les toma fotos la gente Cuando les toma fotos la gente Ah, fotos Es que la cantí fotos Si, si, si Porque no habla bien Cuando les toma fotos la gente Te piden fotos te gusta ¿Verdad que está ahí un perro? ¿Verdad? Te la rifa la gente ¿A ti? ¿Cuándo nos divertimos? Cuando nos divertimos mucho ¿Y tú? Jugando ¿Cuando jugamos? ¿Y cuando jugamos? ¿Y cuando jugamos? ¿Tú mamá pecho? Cuando jugamos fútbol Cuando jugamos fútbol Cuando jugamos fútbol ¿Tú? 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 ¿Qué es lo que más te gusta Willy? Fútbol Fútbol ¿Y el karate? También ¿Y también? ¿Y el baseball? Ok, casi todos Que cuando se divierte Cuando jugamos fútbol Y cuando hacemos juegos Y por la neta La neta si disfrutamos Nos divertimos A pesar de que Ponchuelas Y yo estamos más grandes Nos divertimos con los niños Le agradecemos a toda la raza Que nos apoyan En todos los vlogs Seguiremos haciendo más vlogs Sí A huevo Aquí andamos al 100 Esto fue todo el video por hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse al nuevo canal Dale like Dale like Y activar la campanita Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!